Música Por favor, como estés, como sea Que a nadie le importa Que me has manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa tu pasado Por mi peligro y todo Porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea Tu has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo periente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tu nombre has dado Ten piedra de mi Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe donde aquí está tu casa Aunque te haya tocado mis manos Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa tu pasado No me importa si eres otra No me importa si eres otra No me importa tu---- Entonces meữ Tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado En piedad de mí Muerte Muerte